Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. A continuación nuestros titulares. Autoridades del departamento de Arauca capturaron alias Lamona, del ELN, quien cobraba las extorsiones a comerciantes de fortuna. Comunidad ayudó a denunciar y se pudo lograr la captura de esta mujer guerrillera. Los proyectos productivos del Colegio Agropecuario quedarán a la deriva con la falta de transporte escolar. Buscan que los estudiantes sigan recibiendo sus clases en la institución educativa. El senador de la República, José David Name, cataloga al ICA como palo en la rueda con la resolución para Arauca. Buscan derrogarla para que beneficie a este gremio en esta región del país. Comandante del departamento de policía de Arauca confirmó que el esquema de seguridad del exalcalde de Arauca se levantó el pasado 6 de enero. A partir de la fecha tendrá que solicitar el estudio de riesgo ante la Unidad Nacional de Protección, UNP. Gobernador de Arauca aspira a habilitar la primera etapa del Hospital de Cravo Norte en el mes de marzo. También confirmó reunión de gobernadores de la Orinoquia en Cravo Norte. Policía Nacional lanzó la campaña ARE en los colegios del municipio de Arauca. Buscan con cartilla darle a conocer los daños que causan las drogas a los estudiantes. Dos secretarías pasaron por el Consejo Municipal de Arauca a rendir informe como la recibieron. Son Salud, Educación, donde también dieron a conocer las metas proyectadas. La Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de alias Lamonas de las guerrillas del ELN, quien se dedicaba al cobro de las extorsiones a comerciantes. El operativo se realizó en el municipio de Fortún. En una operación en conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, lograron la captura de alias Lamonas, integrante de las guerrillas del ELN. El operativo se realizó en el municipio de Fortún, en el departamento de Arauca. Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, en un trabajo realizado en la población de Fortún, se logra con la captura de alias Lamonas. Esta persona era soporte logístico a esta infraestructura, la cual les apoyaba con la parte de medicamentos y otras informaciones. Tiene una... se analiza que tiene una trayectoria de 25 años en este grupo. Ella en ese momento fue capturada en una operación conjunta en Fortún, en un trabajo relacionado con un trabajo de inteligencia fuerte que se está desarrollando allí en la población de Fortún. El comandante encargado del departamento de policía de Arauca, coronel Frey Pérez, aseguró que alias Lamonas pertenece a las guerrillas del ELN. Ella está relacionada con la comisión de capitán Pumares del ELN, directamente. Sin embargo, hay que mencionar, ella es apoyo directamente a esta infraestructura. Estaba... en el momento de su captura, estaba solicitada por un juez directamente, tenía orden de captura vigente y transitaba, es importante, transitaba en... estaba en el casco urbano de Fortún. Esta es una operación y una intervención que estamos desarrollando con frente a los pactados en consejos ministeriales. Y vamos a seguir desarrollando una operación muy fuerte en todo este sector con nuestro Ejército Nacional, conjuntamente, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Policía Nacional y Ejército. Estamos de frente contra estos grupos armados ilegales acá en esta región de Arauca. El alto oficial manifestó que alias Lamona era la encargada de cobrar las extorsiones a los comerciantes. Lo que ella realizaba era el cobro de extorsiones directamente a los comerciantes de Boyacá, Arauca y Saravena, en el triángulo ABC de esta región de Colombia. Era, pues, aporte, soporte, soporte económico. Y en este momento, pues, ya llevaba un proceso abierto adelante. Ya llevaba un tiempo... la orden de captura estaba vigente. Se puso a disposición de juez de garantías, el cual, pues, legalizó su captura en este momento. Está a disposición de la justicia. Las autoridades investigan si alias Lamona tuvo que ver con el atentado contra un soldado en el parque en el municipio de Fortul. Es importante mencionar que en este momento está en materia de investigación. Son las primeras informaciones que tenemos. Pero es importante mencionar que la persona está en su debido proceso y en este momento está en plena investigación con Fiscalía General de la Nación y con un juez de conocimiento que ya lleva su caso. A la hora de la captura no portaba ningún tipo de armamento y las autoridades agradecieron a la comunidad por entregar la información. En ese momento ella no llevaba consigo armas, soportes ilegales, pero sí teníamos la información oportuna. Y agradecer a toda la población y a todo el departamento rural y población de Fortul que nos está ayudando a combatir estos grupos y estos delincuentes allí en terreno. La población nos está apoyando y nos está ayudando. Y damos las gracias. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para desvertebrar los cabecillas de las milicias de los grupos al margen de la ley. Siguen preocupados los padres de familia de los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal por la falta de transporte escolar. Los proyectos productivos se perderán por la no asistencia de los estudiantes. Los padres de familia de los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca siguen preocupados por la falta de transporte escolar. Los proyectos productivos se quedarían paralizados. La verdad es que para mí también es demasiado traumático ver que el Colegio Agropecuario se cierre y que tengan que trasladar sus estudiantes aquí, al casco urbano, porque realmente es el único Colegio Agropecuario que tenemos. Para doña Carmen Garcés, su hija estudia en el Colegio Agropecuario porque le gusta el tema del campo. Mi hija está estudiando allá porque ella es una persona que le encanta los temas del campo, los proyectos productivos, cuidar los animales, todo eso. Y estos proyectos que tienen allá montados, entonces irían a pique, de verdad me parece traumático. Si ellas están estudiando, los que son de acá, del área urbana, y están estudiando en el Colegio Agropecuario, es porque realmente les interesa estudiar allá por los proyectos productivos y por todo lo que es la parte agrícola del departamento de Arauca, que es el desarrollo de Arauca, porque de verdad no podemos contar, decir que tenemos petróleo, porque es un departamento muy productivo en petróleo, demasiado productivo diría yo. Pero ¿de qué nos sirve? Mire la pobreza en que vivimos, de verdad estamos totalmente abandonados por el gobierno nacional. Más de 600 estudiantes son los perjudicados por la falta del transporte escolar en el Colegio Agropecuario. Ya que tenemos un colegio donde estar educando a nuestros hijos, enseñándoles la parte agrícola, que ellos puedan defenderse el día de mañana, porque ellos son el futuro del mañana, entonces no se puede porque no hay recursos para colocarle su transporte escolar. Entonces los niños del área urbana van a estudiar y los del área rural entonces se quedarán sin estudio porque no hay cómo traerlos al pueblo tampoco. Por el momento los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal tendrán que recibir sus clases en el Colegio Santander mientras se resuelve el tema de transporte escolar. En la columna de opinión del senador José David Name, cataloga al Instituto Colombiano Agropecuario ICA de ser el palo en la rueda para los ganaderos del departamento de Arauca. Busca derogar dicha resolución que es nociva para este gremio. El senador de la República, José David Name, en una de las columnas da a conocer la buena noticia del restablecimiento del estatus de Colombia como país libre de fiebre actosa. Con vacunación, los ganaderos de Arauca se sienten lejos de poder levantar cabeza ante la grave crisis por la que han tenido que pasar durante los últimos años. No solo han padecido grandes dificultades y pérdidas económicas a causa de la suspensión de la certificación que se mantuvo durante 18 meses, sino que además se encuentran sometidos a medidas discriminatorias por parte del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, con las que se les ha restringido el desarrollo de su actividad. La cuestionable resolución 060-865 del 2020, emitida por el ICA el pasado 27 de enero, en la que se establecen los requisitos sanitarios para la movilización de animales susceptibles a fiebre actosa desde las zonas de frontera hacia el interior del país, han causado molestia y preocupación en el gremio de los ganaderos araucanos, quienes se sienten atropellados con la imposición de estos, exagerando acondicionamientos que los marginan del mercado nacional. Entre los requisitos más polémicos que se establece dicha resolución están que los animales a movilizar deben ser aislados durante 30 días para que la entidad despida una guía sanitaria a movilización, situación que deberá ser comprobada por los funcionarios de la entidad. Además, estipula que no se podrá movilizar el ganado si hay un brote de fiebre actosa en un área de 10 kilómetros durante los últimos tres meses. Y que también, que dentro de las 48 horas posteriores a la expedición de la guía sanitaria a movilización, la oficina del ICA local de origen deberá reportar la movilización de los animales a la oficina local de destino, condiciones que, evidentemente, están afectando la ganadería en la región. Para discutir los graves efectos desencadenados por esta resolución, nos reunimos la semana pasada en la Asamblea Departamental con el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, la gerente general del ICA, de Yanira Barrero, y los representantes de los ganaderos del departamento. En medio de los reclamos y solicitudes por parte de los líderes para que se derogue este decreto, que contiene medidas lesivas para la ganadería, pudimos escuchar y defender a este importante sector que se siente agobiado y desesperado por la discriminación a la que están siendo sometidos por parte del Gobierno Nacional. Durante la intervención que realizó en defensa de los ganaderos araucanos, solicitó a la señora de Yanira Barrero atender de manera urgente la crisis del gremio con acciones que dignifiquen e impulsen esta labor que por años han llevado a cabo estas familias. Hay que dejar claro que no estamos buscando ponernos a las medidas establecidas por el Gobierno para evitar la reaparición de focos de la enfermedad, que sin duda son necesarias, sobre todo en este momento en el que se dio el restablecimiento de las condiciones de libres con vacunación, sino que estamos exigiendo que a los ganaderos araucanos se les dé un tratamiento coherente con el esfuerzo que realizan a diario y que se les ofrezcan nuevas oportunidades para superar la crisis que los está golpeando. Para que la directora del ICA le responda a Arauca y al país el porqué de sus acciones desmedidas contra el gremio una vez se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso realizaremos un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado al que citaremos también al nuevo ministro de Agricultura Rodolfo Enrique Sea para que esté enterado de la situación actual del sector y del centralismo que reina en el ICA que está afectando profundamente a los ganaderos y campesinos del país. Siendo la ganadería uno de los principales motores de la economía en el Departamento de Arauca es indispensable que se procure la recuperación de la que ha sido una de las actividades más golpeadas en los últimos años si bien resulta fundamental garantizar la condición sanitaria a los socios comerciantes para que logra la apertura de mercados es vital que se fortalezca la actividad pecuaria en el departamento y se le entregue al gremio el respaldo que necesita para que recupere su competitividad no se le puede seguir metiendo palos a la rueda de la ganadería araucana. Llegamos a nuestro espacio de comerciales y ya regresamos más con La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023 Así todos ganamos Vamos a construir un plan de desarrollo para todos Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca Así todos ganamos Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaic Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana Viviremos el Zumbaic Arauca 2020 Ruta ya no adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados Mayor información en el 317-680-4286 317-811-6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaic Arauca 2020 Ruta ya no adentro Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente La Policía Nacional en Arauca Confirmó que el 6 de enero Se levantó el esquema de seguridad Por parte de la Policía Al exalcalde de Arauca Benjamín Socadagüí Tienen que solicitar el estudio de riesgo Ante la Unidad Nacional de Protección UNT El comandante del Departamento de Policía de Arauca El coronel Darío López Afirmó que el esquema de seguridad Del exalcalde de Arauca Benjamín Socadagüí Se le levantó por parte de la Policía El pasado 6 de enero La Policía Nacional se permite informar Que el exalcalde Tuvo implementado un esquema de protección Por parte de la Policía Nacional Durante todo su periodo de gobierno Una vez termina su periodo de gobierno El 6 de enero de este año La Policía Nacional En el marco del Decreto 1066 del 2015 Procede a notificarlo De la finalización de estas medidas de protección La Policía Nacional Sigue los protocolos Y el marco jurídico establecido para este fin El comandante del Departamento de Policía de Arauca Coronel Darío López Aseguró que la Policía le brinda La seguridad es mientras estén ejerciendo como alcalde La Policía Nacional En coordinación con la Unidad Nacional de Protección Tiene una población objeto de protección En este caso Los gobernadores y los alcaldes Para los alcaldes Se tiene establecido De acuerdo a la norma Que una vez finalice su periodo de gobierno Se finalizan las medidas de protección En este caso Se notificó al exalcalde De dicha situación Y se procedió a informar A la Unidad Nacional de Protección El alto oficial señaló Que luego que dejan el cargo Como alcaldes Deben solicitar el estudio de riesgo Ante la Unidad Nacional de Protección UNP En caso de tener alguna situación de riesgo Se informa a la Unidad Nacional de Protección Para que la Unidad Nacional de Protección Realice los trámites correspondientes Realice los estudios de nivel de riesgo E implemente las medidas pertinentes En temas de protección Por último manifestó Que las medidas de protección Por parte de la Policía Se levantó el 6 de enero La Policía Nacional finalizó Las medidas de protección El día 6 de enero del 2019 Y fueron debidamente Perdón El 6 de enero del 2020 Y fueron notificadas debidamente La Unidad Nacional de Protección UNP Es quien le realiza El estudio de seguridad A la exalcalde Y ellos deciden Si le implementan esquema de seguridad La administración departamental Aspira a poner en funcionamiento La primera etapa Del hospital del municipio De Cravo Norte A partir del mes de marzo También se realizará Una reunión En este mismo municipio Con los gobernadores De la Orinoquía El gobernador Del departamento de Arauca Sigue con la carrera Con el hospital Del municipio de Cravo Norte Se aspira Que el 19 de marzo Se debe poner en servicio La primera etapa Del centro asistencial El hospital de Cravo Norte Es otra carrera Que también tengo Al jefe Wilder El jefe Wilder Hoy se encuentra en Cravo Norte Precisamente Porque hicimos un compromiso Y es que Para el 19 de marzo Oído No sé si lo irá a cumplir O a quedar mal La mañana se fue para Necesitamos supervisar Que lo que están adelantando allá Las obras que se estén adelantando Hay una debilidad En el tema eléctrico Le hemos pedido Anelar Que también nos ayude En este tema Para que podamos Nosotros Poder Tener El 19 de marzo El 19 de marzo Esta parte Es la primera etapa Del servicio O el servicio de urgencia Del hospital San José De Cravo Norte Tenemos que tenerla Porque ya invité Al gobernador De Casanare A la directora De Capresoca Para que vengan A Cravo Norte Este ese día Y aperturé Y firmemos el convenio Que debe haber Entre Casanare Y Arauca Para que todas Las comunidades indígenas Y la comunidad Que vive por el sector De Corralito Pueda recibir el servicio En el centro asistencial San José De Cravo Norte El primer mandatario De los araucanos Dio a conocer Que en el municipio De Cravo Norte Se realizará Una mesa de trabajo Con los gobernadores De la Orinoquía Están invitados Todos los gobernadores De la Orinoquía Tenemos pendiente Una mesa de trabajo Para hablar De vías terciarias De la Orinoquía Y esa mesa Lo más probable Es que la realicemos En el municipio De Cravo Norte El día 21 de marzo Ese día Queremos Atender Pues a nuestros hermanos A nuestros vecinos A los gobernadores Que vienen Pero también De hablar Queremos invitar El director De la Agencia Nacional De Infraestructura Que tenemos pendiente Una mesa de trabajo Y pues queremos Que esa mesa La hagamos En Cravo Norte Esperamos Que el hospital De San José De Cravo Norte También Ya el proyecto Me comentaba El jefe Wilder Ayer Que el proyecto Para terminar El 100% De este hospital Más o menos En 15, 20 días Ya está listo Esperamos Que esté listo Para presentarlo En LOCAT Y por supuesto Ser aprobado Y poner a funcionar Este centro Asistencial Entonces Es aquí Decirle que El compromiso Es bastante grande Y ustedes Podrán entenderme Por qué hablo Solo del sector De la salud Porque es el reto Más grande Que tengo en este momento Es el tema De la salud También se busca Con el alcalde de Arauca De implementar En la comuna 3 El primer nivel De servicio En este puesto De salud Hemos Sostenido Una reunión Con el doctor Edgar Tobar Y que Lo que manifestábamos En campaña Y es habilitar Los puestos de salud Por ahora Vamos a comenzar Con el de la comuna 3 Va a ser una prueba Piloto Estamos esperando Que nos informe Que le hace falta Al puesto de salud De la comuna número 3 Para que sea Para que se ponga A funcionar Si falta algún recurso Nosotros como gobernación Estamos dispuestos A aportar Los recursos Para que habilite Las 24 horas del día Y que podamos nosotros Recibir una atención De urgencia De primer nivel En este centro asistencial La administración departamental Busca reactivar nuevamente El servicio de oncología En el hospital San Vicente De Arauca Tenemos que también Pensar En continuar Con la construcción Del centro oncológico Para el departamento De Arauca El hospital San Vicente Anteriormente Prestaba ese servicio Desafortunadamente Por la situación Que vive el hospital En estos momentos Ya no lo está prestando Nosotros iniciamos La construcción En el año 2015 En la comuna número 3 Ahí contiguo Al centro De salud Allí se está construyendo Necesitamos también Terminar esta infraestructura Y que los pacientes De cáncer Del departamento De Arauca Puedan ser atendidos Aquí en nuestro departamento Las administraciones Buscan El de reactivar Todos los puestos De salud De la capital Araucana La policía nacional En Arauca Dio inicio A la campaña ARE En los diferentes Colegios Del municipio De Arauca Allí busca Que los estudiantes Conozcan los daños Que hace Del consumo De sustancias Alucinógenas La policía nacional Lanzó el programa ARE Que consiste En que los jóvenes No consuman Sustancias Alucinógenas Y darle a conocer Mediante una cartilla El daño Que hace La drogadición La policía nacional ARE Está realizando En el departamento De policía Arauca Y en Arauca Capital El programa ARE Que es un programa Encaminado A favorecer A más de Dos mil niños En esta ciudad El objetivo De este programa Es desarrollar Prevención Y que nuestros niños Conozcan Las drogas Que son las drogas Y la forma De prevenir Este trabajo Se está desarrollando Articuladamente Con la Secretaría De educación Con nuestro ejército En todos estos colegios El objeto De esto Es llegar A todas estas aulas Para que los niños Prevengan Y lleguen un mensaje A sus casas De prevención Y de educación Y de conocimiento De lo que es La drogadición El comandante Encargado Del departamento De policía Arauca Coronel Frey Pérez Dijo que la idea Es que la policía Llegue a otros municipios Del departamento Arauca Con estas campañas La cobertura Que vamos a tener Es una población De 2.000 niños Acá en Arauca Y el objeto Es tratar De ir A otros municipios A través Con el apoyo De nuestro ejército Con apoyo De nuestro nivel central Que nos ha llegado Un apoyo fuerte Para tener Una cobertura amplia En todos los municipios Acá de Arauca O en la gran mayoría Algunos que ya tenemos Provisados De problemas De consumo De droga De drogadición Y de los niños Metidos Involucrados En estas drogas Según el alto oficial En Arauca Se ha priorizado Algunos colegios Aquí en Arauca Tenemos Está enfocado Ya en unos colegios Que hemos priorizado Con la Secretaría De Educación Acá en Arauca Capital Y en otros municipios Que con el señor Gobernador Y con el ejército Hemos priorizado Para llegar A esos sitios Llevar un mensaje De institucionalidad Un mensaje De prevención Un mensaje De educación En este curso Se reparte Una cartilla Estamos por unas horas No es de un día Este curso No se desarrolla En un día Se desarrolla Por unas horas Largas Con los niños Y también Los vamos a invitar Cuando tengamos Las clausuras Para que En la entrega De su reconocimiento A estos niños Después de la finalización Del curso En las educaciones Educativas Acá en Arauca La campaña Se dio inicio En el Colegio Nacional Simón Bolívar Del municipio De Arauca Llegamos A nuestro espacio De comerciales Y ya regresamos Más Con la lupa Araucana Plan de desarrollo 2020-2023 Así Todos ganamos Vamos a construir Un plan de desarrollo Para todos Te invitamos Del 10 de febrero Al 23 de febrero A participar En tu comuna O corregimiento De estos encuentros Del alcalde Con la ciudadanía Arauca Merece saber Que la amamos Alcaldía de Arauca Así Todos ganamos Llegó la segunda edición De la maratón Travesía Zumbaic Este 21 y 22 de marzo En la capital araucana Viviremos El Zumbaic Arauca 2020 Ruta Llano adentro Y sus retos Junaguaro Chigüire Y Morrocoy 13 millones de pesos A repartir Se premian Los 5 primeros puestos De cada categoría Instricciones abiertas En los puntos Autorizados Mayor información En el 317 680 4286 317 811 6813 Y en nuestras redes sociales Zumbaic Arauca 2020 Ruta Llano adentro Es para vivirlo Disfrutarlo Y sufrirlo Los criminales Suplantan su identidad Para cometer delitos Suplantan sitios web Para robarle su dinero Y buscan estafarlo De cualquier manera Ingrese siempre a sitios web Y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones Desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro Y sea muy responsable Reporte su caso En a denunciar O desde su celular Al 122 Fiscalía General De la Nación Una Fiscalía De la Gente Por la Gente Y para la Gente Dos secretarías Pasaron por el Consejo Municipal De Arauca Se trata de la Secretaría De Educación y Salud Donde rindieron un informe De cómo la recibieron El martes pasará El secretario De Gobierno Municipal La Secretaría De Educación Y Salud Municipal Pasaron por el Consejo De Arauca Donde rindieron un informe Cómo recibieron Cada una de estas secretarías Y las metas Que se cumplieron La señora Secretaría De Educación Y el señor Secretario De Salud En el balance Que la Administración Ha venido presentando En el Consejo Todavía es constante El incumplimiento Por parte de los contratistas En relación a lo recibido De la Administración Del señor Edgar Fernando Tobar Y fundamentalmente Algunas cosas Que la Administración Actual viene realizando Por ejemplo En Cultura Las gestiones Que se han venido haciendo En el Ministerio De Cultura En lo relacionado Con Deporte Existe la iniciativa Y la necesidad De crear un INDER En estos momentos Jurídicamente La Administración Lo analiza Y aspiramos Que por tarde en mayo Estén ya presentando La posibilidad De que así Se haga en el municipio La creación de un INDER El presidente Del Consejo de Arauca Camilo Tobar Manifestó que la Secretaría De Educación Cumplió con los cupos En cada una De las instituciones Educativas En la parte de educación En todo lo relacionado Con cobertura Nos anunciaba La licenciada Rey Que en estos momentos Los colegios En la gran mayoría Ya han llenado Su tope de cobertura Y que esto Lo ha producido Directamente La posibilidad De la llegada De los hermanos Venezolanos A nuestro país Eso ha dado La posibilidad De que Los colegios Ya no tengan Cupos Para los estudiantes Sin embargo También se traen Inconvenientes Debido a que Si se crece El número De estudiantes Por cobertura Tienen que también Crecer El aporte económico Por parte del Estado Para la alimentación Escolar Y otros subsidios Que se venían presentando En el municipio De manera que Eso ya fue puesto A consideración Al gobierno nacional En donde llegan Los recursos Del PAE Y de otras Financiaciones Como tal El líder político Aseguró Que con el plan De desarrollo Se puede cumplir Con las metas De salud En el municipio Capital El doctor Ha sido muy claro La administración En este momento Aspira y espera A proyectar En el plan De desarrollo Muchas cosas Para poderle Darle un mejor Norte a la salud En la zona rural Tenemos aproximadamente La presencia En los puestos De salud Con enfermeros O con personas Conocedoras De la salud Presentadas por el municipio O puestas A trabajar Por el municipio En un 40% Aspiramos Y esperamos Que partes Como el Centro de salud De la vereda Feliciano Se le pueda dar En el menor tiempo Posible Un enfermero O una persona Que cumpla Con las Necesidades Para una buena Hoja de vida Para prestar Ese servicio Allí De igual manera En el corregimiento Del matal De flor amarillo Se requiere O tiene la necesidad De la administración De presentar En el menor tiempo Posible También Un profesional O una persona Encargada De prestarle Los servicios Básicos Médicos A la comunidad En el corregimiento De maporillal Especialmente En la vereda Matal De flor amarillo Mañana Rendirá Un informe La secretaría Gobierno Municipal Al consejo De arauca El día El día de mañana Viene la presencia El señor Secretario De gobierno Hemos tenido A priori Mente El conocimiento De que Esta secretaría Viene ejecutando Algunas acciones En favor De recuperar El espacio Público Queremos Que nos Diga El señor Secretario En qué condiciones Ha recibido La secretaría De gobierno Perdón Y los planteamientos Que se proyecta Para la administración Del gobierno Edgar Fernando Tobar Pedraza En la vigencia Del 2020 2023 Así siguen pasando Los diferentes secretarios De la administración Municipal A rendir informe De cada una De las secretarías Y así Terminamos Una emisión Más De su noticiero La lupa Araucana Los esperamos Mañana A las 7 De la noche Como siempre Gracias por Seguirnos A través De nuestras Redes Sociales